En verdad esta de puta madre tío Ah si me haces famoso Completamente Cuando abra mi canal de youtube ya podre Yo casi le hago el paneseo de la vida No No, pero por que me hace eso el puto personaje Esta borracho tío Vaya No es ni bueno el tío sabe Mamma mia tío Pongo la camara y empiezo a jugar random tío Esta bien Renta Renta tío Es que Me acabo de entender Venga ya tío Lo que pares ya de tocar ahí que no puedes tío What the fuck Abustinado el tío eh No puede ser tío Y me hace el puto agarre Coño tío Toma Primao Como tengo que remar contra los borrachos de online para ganarles tío Tío Dios santo Hostia puta Pfff Que ridícula tío No mal Ya no se eso es castigable tío En mi caso es castigable eso Noo Te vayas Noo porque es que Noo el suyo tío Es que, ah, el otro Fatality tío, y ahora se va a ir. A ver, vamos a ver si puedo volver a reventarle tío, porque estaba matando, se me ha revelado tío. Ah, no puede ser eso posible, me voy teniendo que hablar como siempre, ah, ahí está, bien, ahora el Command Grab, ah, no, esto casi muy bien, bien hecho tío, bien, está muy bien esa tío, oh, como te gustó ser un interactuable ese, no puedo hacer nada ahí, porque soy cotalcon, cotalcon, no sé, pues hay porque estoy en menos mil tío, siempre. No, menos mil de putos frames tío, o sea, todo lo que tengo yo es negativo, a morir, que lo puede castigar con, 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 con un, con no sé tío, con la cabeza tío, o sea, eso es castigado tío, porque no lo castigo con una gara tío, tío, malváis, tíos mío, si, si, sigue, 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 estás haciendo muy bien, venga, 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 venga tío, va, te vas a acercar a mí al final, va, lo ha conseguido tío, te la he liado, no, no me la he liado, pero, pero es que es malísimo tío, con puta madre, eso conmigo no pasa nada tío, podría ser un poco más rápido ese botón tío, por dios, si, 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 no, 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 no Que sí, que sí A ver, tírate la patadita Que sé que te gusta, tío Tírate la patadita, hombre Si te encanta Venga, venga, venga Fugging con Tarkana está guapo Pero es que tiene muy, 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 muy mal Gameplay de cerco, tío Pero bueno Cuando te acostumbras y lo asumes Ya es como, bueno, es lo de menos Vaya Venga, ves el down one, tío Y no puedo hacer Sí, lo puedo hacer, sí Toma, toma, toma Te mola Tírate, tírate la patadita Ahí está Como me gusta, como me gusta El juego es así de bien Toma No puede ser Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Muy bien, muy bien Muy bien, campeón Eres un campeón Te voy a hacer eso siempre Si es que no lo sabe castigar Es que, es que ¿Por qué toco un alto, tío? Si es que ya sé que no va a funcionar nunca ¿Qué es eso, tío? What the fuck? Ah, no tengo No tengo la advantage, you need it Vaya Ya, 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 ya Me reviento la vida No Mongo mondongo No Este va a ser castigado Pero si no, este tío Me jugaría en la vida Sí, sí, una polla Ah, pues no No, pero Pero, ¿por qué no me hacen la unche? Coño Ah, lo mataba ahí Lo había hecho, tío Toma Los tobillos Los tobillos fuera, tío Los tobillos para mí Los tobillos para el rey No ¿Tú qué estás haciendo, ya? Por cierto, todo este rato Deboja ¿Te piras? Ahí está Si me gusta Que te vayas ahí en el En el 2 a 1, compañero Venga, hasta luego Deboja Toma Toma